¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Aquí estoy en un nuevo episodio de mi canal YouTube Rudy Belleza y hoy vamos a hablar de las uñas. Y yo sé por qué se los digo, me quedé sin uñas, pero después les explico. Primero, suscríbanse a mi canal YouTube. Los que no lo han hecho, díganle a sus amigos, pasen la voz a la familia, activen las notificaciones y pónganme sus comentarios. Así que en un momento ya comenzamos con nuestro tema de hoy. Yo quiero preguntarles algo, porque estoy casi segura que les ha pasado como me pasó a mí. ¿Quién no se ha puesto uñas de gel o uñas de acrílico o uñas de la que sea y se te destrozan las uñas? Bueno, bienvenidos a mi club. Ustedes saben que hay obvias razones. Yo hablo mucho con las manos, me encanta expresarme. Siempre ustedes ven, yo hago... Muy bien. Y claro, quiero tener las uñas perfectas. Y sí, usé gel por muchos meses, como unos ocho meses. Y las consecuencias es que me quedé sin mis propias uñas. Están totalmente debilitadas, están totalmente destrozadas, están... Llegó un momento que si yo me las tocaba, ¡au! Cuando me quitaron las de gel. Yo tuve el polvito que pone las uñas, no me sirvió. Después pasé a gel. Solamente una vez me puse acrílico y no me gustó para nada. Porque siempre, por más que sea, son como muy pesaditas para mi gusto. Pero obvias razones entre gustos y colores, no hay nada escrito. Cada uno es, decide lo que quiere hacer. Pero yo decidí parar por un tiempo con las uñas de gel. Porque me estaban haciendo daño, porque me estaban destrozando mi cutícula, mi uña. Están súper débiles. En este momento estoy tomando más biotina que nunca. Para recuperar la fortaleza de las uñas. Para el pelo, por supuesto, porque ustedes ven que me está creciendo, que poco a poco me está creciendo. Entonces estoy tomando mucha vitamina C, mucha vitamina E. Porque uno le tiene que hacer caso a la gente que sabe. Yo no sé nada de uñas, pero yo que agarro comentarios o sugerencias que ciertas personas que admiro su trabajo, digo, ok, le voy a hacer caso. Y yo me recuerdo que yo tenía una manicurista muy buena colombiana cuando vivía en Colombia. Y ella me dijo, no pues amiga, si tiene esas uñas así bien, bien, bien débil, usted póngale un diente de ajo al endurecedor, que eso endurece. Pero con un amor y con un cariño me dijo, ponle un diente de ajo al endurecedor, que eso te va a ayudar. Y yo hice caso total. ¿Qué me puede pasar? Nada. Y poco a poco se han ido recuperando mis uñas. Y hoy porque particularmente ni me las pinté. También yo que estoy haciendo, usando mucho aceite en las noches, aceite de lo que sea, de lo que tenga. Para recuperar uñas hay unos que son específicos, pero al final, para mí el mejor aceite es el aceite de oliva. O sea, si tú te puedes masajear un poquito en las noches, también para suavizar en la cutícula. ¿Saben? Porque como siempre le ponían las uñas de gel, por más que sea la cutícula queda un poquito obstruida y se vuelve muy dura. No sé si se han dado cuenta que las que tienen uñas de gel o acrílico tienen la cutícula extra dura. Ni siquiera te van a cortar ni nada, o sea, no te pueden quitar absolutamente nada, porque ya con lo que te están poniendo ya es lo suficientemente fuerte. Y siempre hay que entender, son químicos y los químicos a la larga hacen daño. Y cuando lo haces en exceso, obvias razones, hacen más daño. Entonces, esto no es un llamado, esto no es una alerta, esto no es simplemente, como siempre les digo, mi experiencia, lo que me pasó, cómo estoy haciendo para recuperarme las uñas. Entonces, tienes que tener una inmensa paciencia porque se te rompen con lo que sea. A veces me tengo que poner esos guantes desechables, me lo embadurno bien las manos de crema, aceite en las cutículas y me pongo a hacer cosas en la casa, cosas que tengo que hacer. Y al final, cuando me lo quito, wow, siento una suavidad en las manos, tanto las uñas como la cutícula. Se absorbe tanto el aceite que tú las ves así como que, ¡ah, gracias! ¡Gracias, Rudy! Y el cuerpo me habló, las uñas me dijo, por favor, ¿me puedes dejar descansar un rato? Por favor, necesito recuperarme. Por favor, Rudy, ¿me puedes ayudar? Y te lo juro que le hice caso a lo que me estaba diciendo y me las quité. Entonces, claro, uno tiene que mantenerse las uñas limpias, las uñas bien presentables, porque uno siempre tiene que trabajar con las manos. Y es un reflejo también del cuidado o el descuido que uno tenga como persona. A veces uno dice, lo demás está perfecto y algo no funciona, o algo no se ve tan bien como se debería ver. Al final, lo primero que la gente ve es la fachada. Uno siempre dice, oye, ojalá que se enamoraran del corazón de uno, de los sentimientos. Pero vamos a estar claros, lo primero es la fachada. Ahora después, enamórate de la fachada, de adentro, de todo, de los sentimientos, de la persona como es con las otras personas. Entonces, con esto le quiero decir que los que están pasando por lo mismo que yo, pues siempre hay solución para todo, son soluciones muy fáciles de seguir. Pero como les dije anteriormente, hay que tener una paciencia infinita, no desesperarse. Y llegar a un momento que las uñas están débiles, 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 débiles. Las tienes que cortar a cada rato, las tienes que limar a cada rato. Ah, recomendable, siempre tenga una lima de uñas en tu cartera. Siempre. Porque cuando el hombre se le rompe una uña, se empieza a decir, mi amor, tienes una lima. Y pum, uno se la da. Y si es el caso de uno, van a pasar muchos accidentes. Porque las uñas están tan débiles, están tan quebradizas, que entonces te enganchas con el vestido, te enganchas con la cartera, te enganchas con el suéter. Dígame si tienes un suéter. O sea, ¿por qué? Porque se te rompen y tú no te das cuenta. Están tan débiles que no te das cuenta. Entonces, hay que cargar una lima a todas partes. Porque todo el tiempo, mientras estén en ese proceso de crecimiento, y a medida que van creciendo, cortando, creciendo, cortando, creciendo. Mire, para que yo tenga el pelo a esta altura, a mí me lo cortaron unas ocho veces. Primero me lo cortaron súper corto. Y después de esa, ocho veces más para que todo el cabello que estuviera muerto saliera. Igualmente con las uñas. Eso es de paciencia, de constancia, de seguir persistiendo, que llegue un momento. Mire, si se monta mi perro aquí en el momento que yo esté hablando, lo tienen que ver. Yo estoy hablando con todos ustedes, ¿vieron que se montó? Se los dije. Entonces, mis queridos amigos, espero que todos estos tips les haya gustado. Espero que todos estos pequeños consejos súper simples, súper fáciles, lo puedan utilizar. Y no se desesperen. Que la desesperación no queda nada. Así que esto es nada más un momento. Pero después volveremos con las uñotas. Mentira, porque ya a mí no me gustan las uñas largas. Me gusta término normal. Enseñe las pezuñas, las uñas horripilantes. Chao. Nos fuimos. Mira yo que, no, por este lado no, no, mejor por este. Chao.